Música Muy buenos días Hoy es un nuevo amanecer Es un regalo de Dios Recibe este don de Dios Procura con la mirada de Dios Mirar todas las cosas buenas Que hoy se presentarán en tu camino No dejes, no permitas Que las negatividades inunden tu corazón No te hagas sensible a los defectos de los demás No pongas tu mirada en las cosas negativas Que al diario rodean tu vida Pon tu mirada, tu fuerza, tu energía Tu gratitud a Dios Por todas esas pequeñas cosas Y situaciones buenas, hermosas, bonitas Llena tu corazón de gratitud a Dios Que estas alejen todas las tentaciones De verlo todo oscuro Hoy es un día claro para ti Es un día hermoso Dios te regala este don Recibelo, acógelo con gratitud Haz un pequeño momento de oración Y dale gracias a Dios Por este nuevo amanecer Paz y bien para ti